Los bomberos voluntarios tuvieron que salir en la tarde de ayer a la calle Leblanc, aquí en Carmen de Patagones, a raíz de un incendio en una vivienda que se registró en esa calle de nuestra ciudad. Al respecto, le pedimos un informe al jefe del cuerpo de bomberos voluntarios, Juan Carlos Macri, para que nos relate lo sucedido en este lugar. Juan Carlos decía lo siguiente. Sí, Raúl, te paso la información. El día sábado, pasadas las 16.30 horas, se recibió un llamado de incendio en la calle Leblanc 550 aproximado, donde nos daban aviso de un incendio de una vivienda. Rápidamente se convocó personal, desplazó al lugar una dotación de bomberos, en la cual la riego de la dotación de bomberos verifica que se encuentran con un incendio generalizado de una vivienda de unos 4 por 3 aproximadamente de la vivienda, donde está totalmente generalizada. Rápidamente se procedió al tendido de línea y proceder a la extinción. Una vez que se logra reducir el incendio y controlada la temperatura, se hace una remoción del lugar, donde los daños de la vivienda prácticamente fueron daños casi totales, no sólo por lo que dañó el fuego, sino por lo que dañó la temperatura, sin consecuencias de personas. Justamente la moradora del lugar no se encontraba en el lugar, pero sí el resto de la familia que tiene un domicilio adelante. Bueno, esto quedará seguramente a materia de investigación las consecuencias del incendio, pero bueno, lo afortunado, como digo, por una cuestión de que no hubo que lamentar ningún tipo de víctima fatal en el hecho, pero sí los daños materiales de la vivienda. Muy bien, como siempre, completo el informe de Juan Carlos Macri para Mapuchito Noticias. Gracias acerca de esto que ocurrió, repito, en la calle Leblanc, aquí en Carmen de Patagones, en la tarde de ayer. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones.